Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Priscila, estamos en el micro Aten Capital y hacemos un balance de esta enorme movilización y marcha. Y paro también. Sí, la verdad que qué semana que tuvimos con una asamblea de más de 2.000 compañeras y compañeros que coparon el patio y el gimnasio del CEPEN 72 y que votó masivamente y contundentemente parar el día viernes y movilizarnos. Realmente esta movilización ha sido increíble como hacía mucho tiempo no se había visto. Recordemos que también paramos con los compañeros y compañeras de Plotier, de la sección Amplotier y a pesar de toda la negativa por parte de la burocracia sindical de Guagliardo, de Yancafilo, de desconocer este paro las docentes han respondido masivamente y han venido con todos los carteles de todas sus escuelas a participar de esta marcha. Y también nos acompañaron las compañeras y compañeros del MTD que han venido como familias a plantear que no están de acuerdo y que repudian todas las agresiones hacia las docentes y que piden investigación igual que nosotras para que se esclarezcan las denuncias de abusos sexuales. Bueno, más que correcta entonces la marcha, el paro y la movilización y asambleas en toda la provincia necesitamos ya. Necesitamos asamblea y esto lo demuestra. No podemos seguir haciendo como si nada pasara. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.